Estoy en el aeropuerto Diríjense a Puerta 3, allí les conducirán a bordo de un carabé Volando, volando, a Mallorca voy, a Mallorca voy Volando, volando, a Mallorca voy con mi canción Y escuchamos la voz de la zapata que nos dice Hasta que a la reacción volamos a 7000 El vuelo 502 que despega de Madrid Pongo a la pantalla para poder divizar La tierra que puso Dios en medio del ancho mar Volando, volando, a Mallorca voy, a Mallorca voy Volando, volando, a Mallorca voy con mi canción Y de nuevo se oye a la zapata que nos dice Dejen ya de fumar, ajusten los cinturos Que vamos a aterrizar el vuelo 502 Y gracias por su atención, en nombre del capitán Que ustedes lo pasen bien, en Mallorca junto al mar Cantando, cantando, en Mallorca estoy En Mallorca estoy, en Mallorca estoy Cantando, cantando, mi Mallorca cantará esta canción Y gracias por su atención, en Mallorca estoy